Una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley de mercados públicos en el Distrito Federal. Es una ley que durante nuestro movimiento verde que hicimos en este año en delegación por delegación, nos dimos cuenta y fue una promesa que realizamos porque sabemos de las complicaciones y de lo obsoleto que existe ya en reglamento que hoy está o que abarca lo que son los mercados públicos que fue en 1951, más de 60 años son lo que tenemos como un reglamento, ya está fuera de contexto, lo que nos están pidiendo la gente de los mercados es tener una certeza jurídica de cuáles son sus concesiones, cuántos van a hacer sus pagos, la ampliación de giros comerciales de bienes y servicios que se ofertan en el mismo mercado, establecimientos de facultades para los órganos de gobierno del Distrito Federal en esta materia, ampliación directa a los mercados públicos de los recursos generados por el pago de estos derechos que hacen, usos de tecnologías sustentables, así como programas de fumigación, recolección de residuos sólidos, etc, etc, etc. Este proyecto o esta ley que nosotros estamos impulsando como fracción parlamentaria, pues sabemos bien que también ha sido comentado por el jefe de gobierno del Distrito Federal, el doctor Mancera, tenemos que recordar que tan solo en el 2008 se creó un fondo de mantenimiento de 205 millones de pesos para lo que son los mercados públicos y que se fue ejercido en el 2009 y realmente la manera en como se destinaron estos recursos pues era totalmente arbitraria, no había un lineamiento de cómo distribuir este fondo y lo que nosotros estamos planteando es que con esta ley ya le damos una certeza de cómo podríamos ayudar a estos mercados.